El día viernes cuando nos trajeron el proyecto para verlo y lo que hoy te firmamos, nada más que palabras de agradecimiento por poder hacer todo esto, porque como le decía Hernán, esto no es un playón más. Acá es un playón que los 365 días del año hay jugando, acá es para Navidad, Año Nuevo y todavía están jugando a la pelota los chicos. Hoy terminamos un torneo que nos costó mucho, porque en el invierno estamos jugando tranquilamente, pero fue un invierno tan fuerte que terminamos terminar en el gimnasio, un poco acá, un poco allá, hoy se nos prestó el día, como hablamos con nosotros, en las latas siempre sale el sol, así que nada, nada más que palabras de agradecimiento en esta primera estapa, cuando lo vean van a ver realmente lo que es y se van a sorprender. Y no tan solo lo del playón, porque hay otras cosas más, que por ahí Germán viene trabajando en silencio y que nos brindó la posibilidad para la reparación de todos los baños, por eso también hay que decirlo. Queremos tenerlo en condiciones para todo el verano, para las colonias de vacaciones que siempre hacen acá la municipalidad, y algo que es muy importante, que tengamos los baños con discapacidad para las colonias de verano, de los adultos mayores que vienen, que eso nos llena en el alma, en el corazón, poderlo contar. Para quienes venimos del deporte, siempre digo que es muy importante trabajar la parte social. La parte social de aquellas personas que toman a la actividad física como un lugar para juntarse, para recrearse, obvio que cada uno que empezamos a jugar algo queremos ganar, pero lo hacemos como siempre decimos, en el marco del respeto. Y hoy el playón de las latas tiene ese común denominador. Más allá que hay gente que no le gusta, porque sé que Omar ha tenido que luchar contra mucha gente que cree que juntar gente acá es juntar problemas, y no es así, juntar gente acá es tratar de evitar los problemas en otro lado. Así que en primera instancia quiero felicitar y un fuerte aplauso, Omar, al gato, que sigue ahí escondido el gato, un gran compañero de laburo, un empleado municipal, como tanto de los que somos empleados municipales, y que también ponemos el pechito en un montón de cosas. Después decir que estas cosas se construyen porque hay decisiones que valen la pena, que son las decisiones políticas, que a veces también son cuestionadas. Si hay que invertir o no en el deporte, si hay que invertir o no en la gente que hace actividad deportiva. Y tenemos un intendente que ha tomado una decisión política, como Juan Pablo, de que la actividad deportiva tiene que tener inversión, pero que la actividad social más tiene que tener inversión. O sea que creo que también para los que tenemos muchos años, bien lo dijo Omar hace 17 años que viene luchando por esto, que haya decisión política de invertir en el deporte a veces se hace más fácil. Y yo subrayo que para eso, como todo lo que laburamos día a día, y hacemos los choros y como están haciendo ahora acá para juntar la plata, para pagar inscripción, como hacemos la inscripción en los torneos para juntar y poder comprar las camisetas, hay también necesidad de que haya gente inteligente que administre fondos. Y en eso yo pido un fuerte aplauso a Germán, que es el secretario de Economía, quien administra los fondos de municipio, quien decide también, junto con Juan Pablo, en invertir, porque los fondos podrían ir a otro lado y siguen estando acá. Contento de estar acá, transmitirle el saludo a Juan Pablo, agradecerle a mis compañeros de trabajo, Ezequiel, Hernán, Pablito, que nos están acompañando acá. Felices de poder cumplir con la palabra, vinimos hace dos meses más o menos, le dijimos que nos íbamos a poner a trabajar para mejorar este playón, hoy ya es un hecho, ya el proyecto está en mano, la empresa ya estuvo acá y en breve va a estar empezando en pocos días a trabajar con lo que es el cerramiento y el cercado y la pintura de la cancha. Estamos felices, realmente que las cosas sucedan tan rápido, quiero agradecerle, Hernán, a todo el equipo de Comodoro Deporte, porque cada compromiso que vamos asumiendo en el cortísimo plazo empieza y creo que eso nos tiene, lo tenemos que valorar, y más allá de que lo estamos naturalizando, es algo que realmente hay que poner en valor y a mí me pone muy contento. ¡Gracias!